en este vídeo veremos cómo retirar dinero de trade republic lo primero que debemos hacer es tener una cuenta si es la primera vez que vas a retirar dinero de trade debes hacer un paso muy importante que es cambiar el banco o añadir un banco o una cuenta de banco para hacer eso iremos a la parte inferior derecha a nuestro perfil luego iremos a la parte superior derecha a las opciones veremos nuestras cuentas y valores le daremos a cuenta de referencia y ahí cambiaremos nuestra cuenta de referencia se nos cambiará nuestra cuenta de referencia luego de haber realizado esto nuestro siguiente paso será retirar los fondos nos iremos nuevamente el perfil y le daremos a retirar fondos aquí podremos poner la cantidad que deseemos y arriba tendremos nuestro saldo disponible también veremos cómo nuestra cuenta bancaria ha cambiado y esto ha sido todo el vídeo si te gustó deja un like y un comentario